3 de noviembre, San Martín de Porres. Martín es bautizado en la iglesia de San Sebastián, donde años más tarde Santa Rosa de Lima también lo fuera. Fue Santo Toribio de Mogrovejo, primer arzobispo de Lima, quien hizo descender el espíritu sobre su moreno corazón, corazón que el Señor fue haciendo manso y humilde, como el de su madre. Gregorio XVI lo declaró Beato en 1837, fue canonizado por Juan XXIII en 1962. Recordaba el Papa en la homilía de la canonización, las devociones en que se había distinguido el nuevo santo, su profunda humildad que le hacía considerar a todos superiores a él, su celo apostólico y sus continuos desvelos por atender a enfermos y necesitados, lo que le valió, por parte de todo el pueblo, el hermoso apelativo de Martín de la Caridad.